Bienvenidos, este es el Festival del Bien Público, hoy comenzamos con un modo plástico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y así con este gran spot empezamos el programa. ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas. Arrancamos a recorrer los mejores spots del año. Este que compartíamos realizado por Greenpeace hace pocos meses para concientizar de cómo los residuos plásticos son exportados por Inglaterra hacia otros países. Y lo que viene es una campaña nacional, también de lo mejor del año, extraordinaria. Vas a bailar, vas a escuchar buena música, Dante Spinetta, muchas garantías, pero el espíritu del spot del Incucay que se viene ahora es la donación de córnea para salvar la vista de los demás. Miren esta joya que tuvo tanto éxito. La música puede cambiar vidas. Es por eso que cuando Dante Spinetta lanzó su nuevo disco, hicimos que se vea así. Del mismo modo que ven miles de personas que esperan un trasplante de córnea. Por eso Sony, junto a Incucay, se unieron para hacer un video musical interactivo que solo se pueda ver cuando se apunta a los ojos de otra persona con el celular. Si no lo haces, no podés verlo. El proyecto se volvió viral. Todos los medios hablaron de la campaña. Dante Spinetta presenta su nuevo video, Aves, un video... Solo el video lo podías ver si se lo apuntabas a los ojos de otra persona. Si no, veías todo ulteriado. Tenés que apuntar a los ojos de alguien con la cámara para poder verlo en foco. Una manera muy artística de hacer que la gente pueda tomar conciencia sobre la importancia de donar córneas. Incluso hasta el Ministro de Salud compartió el proyecto. También hicimos un filtro que fue compartido por músicos, influencers y miles de personas más. Difundimos la campaña por Spotify, radio, cines y eventos en vivo. 140.000 personas donaron sus ojos para que otros puedan ver la experiencia. Pero lo más importante es que 4.000 personas se convirtieron en donantes. Cambiando la vida de muchas personas que podrán ver de nuevo. Indudablemente, una campaña de la mejor del año con este Dante Spinetta. Y 2.100 personas lograron salvar sus ojos con esta campaña en el 2019. Lo que viene ahora, viene en nuestro idioma. Tiene un acento, tiene una identidad. Habla de eso, de la diversidad y de las raíces. Revivir a una estrella de España para contar una historia con tecnología y con identidad. Tu sabes por qué a mí se me entendió en todo el mundo. Por el acento. Y no solo me refiero a la forma de hablar, que también me refiero a ese pellizco. A esa forma con la que te llenas el pecho de alegría. Con la que rebañas un huevo frito. Con la que te pintas el rabillo del ojo. El acento es que se te vean las costuras y los dobladillos. Que se te escucha hasta el hipo. Da igual si eres de la conchinchina o de la línea de la concepción. Cajero del supermercado, catedrática o ministro. Manosea tus raíces. Que de ahí siempre salen cosas buenas. A todo esto lo llaman ahora empowerment, ¿no? Sí, Lola. Pero tú siempre lo llamaste... Poderío. Con mucho acento. El acento es tu tesoro. No lo pierdas nunca. Bien, y ahora sí, para recorrer y reflexionar sobre los mejores spots del año, dos invitados que son de verdad un lujo. Está con nosotros Rubén Schumacher, director de teatro, regisser, docente y tantas otras cosas. Gracias, Rubén. Gracias, gracias por la invitación. Y Tony Weisman, que es director general creativo de LATAM Hoy, by Javas. Bienvenido también, Tony. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a arrancar por el spot de Dante Spinetta, un spot que también, ¿no? El de Lola Flores, los dos tienen la intervención de la tecnología, pero es muy interesante, y ahora los quiero escuchar, cómo se da esto de la inclusión, ¿no? A través de, si no están tus ojos, y esto engarza con la donación de córnea. ¿Cómo lo ves, Rubén? En principio me parece ese primer spot muy interesante, porque apela a una experiencia directa por parte de aquel que entra en contacto con la pieza, digamos, y esto involucra muchísimo a la gente, ¿no? Está dicho que uno desde su móvil no puede ver si no es a través de la mirada de otro, ¿no? Y entonces hay algo de la experiencia que se vuelve muy, muy inquietante y muy emocionante. A mí, cuando pensé en eso, dije, guau, me generó una emoción bastante grande. En el caso de Lola, no lo entendí. Me pasó que cuando lo vi, no entendí la manipulación. Dije, ¿pero qué hace Lola viva en principio? No entendía eso. Está tan bien hecho que el extrañamiento apareció. Claro, y claro, dije, pero no puede ser. Empecé como a rastrear, no puede estar viva. Pero la pieza como está, para mí no es demasiado comprensible. La encuentro como problemática. Claro, sin el making of es difícil. Exactamente, exactamente. ¿Toni? Mirá, a mí lo que me pasó con lo de Dante. Primero Dante me encanta, entonces es algo que me llegó. Sí. No solo que lo vi acá, sino que lo usé y lo probé, o sea que funcionaba. Lo que más me impactó es una temática que uno está tan ajeno, porque yo nunca pensé en la donación de córnea, ¿viste? Es como una cosa como... Está muy lejos. Una temática muy ajena, ¿no? Es un tema frecuente. Entonces digo, qué bueno poder ponerlo primero, acercándolo a, si querés, los más chicos o los más jóvenes, que empiecen a tomar conciencia de más chicos. No solo porque solo usan la tecnología los chicos, ¿no? Pero digo, es un público muy joven. Y el artista también, ¿no? Y el artista. Y lo que me gusta de eso que estás diciendo es que lo pusiste en un artista que a una temática desconocida la hace popular rápidamente. Claro, claro. Entonces eso me pareció... Siempre la tecnología a mí me encanta, entonces me llamaba mucho la atención cómo funcionaba esto, ¿viste? De subir el celular y que andaba y cuando lo bajaba no veía. Así que en ese caso me pareció increíble poner el tema en la mesa, ya en la conversación. Un tema que estaba ajeno a todos. Y sobre todo para un público, me interesa esto que decís para que lo ampliemos y escucharlos a los dos, para un público que según las malas lenguas no habla de ningún tema importante, pero si esos temas están bien comunicados, como en este caso, si hay algo hasta atractivo, hasta que tiene que ver con pasar un buen momento, que es la música, pueden ser quizás más comprometidos que los que habitualmente se comprometen, que son los adultos, ¿no? Sí, creo que de todas formas lo interactivo está funcionando de una manera muy potente y eso lo vuelve algo muy, muy distinto a simplemente recibir una información por lo visual o por lo auditivo, ¿no? Hay que hacer algo. Claro. Entonces en esa actitud de hay que hacer algo está el acto de la donación. Total. Y me parece que no hay división entre eso, no es simplemente un, comillas, mensaje, sino que la acción es lo que precisamente hay que hacer. Tiene ese valor. Claro. Y es algo más frecuente últimamente en la publicidad, porque estamos en un tiempo donde hasta pienso, en un ejemplo ya que está Rubén, en el teatro a la gente le importa a veces más subir la foto del final de la obra que ver la obra, ¿no? ¿Cuánto importa la participación? No, la publicidad, la tecnología es cosa del día a día. O sea, con todos nuestros clientes, ni siquiera te hablo solo con clientes que tienen un corte tecnológico. O sea que siempre estamos hurgando, de hecho tenemos un departamento de tecnología justamente para poder abordar todo tipo de temas, no solo de bien público, pero que nos ayudan a entender o a comprender algunas cosas que salen que uno no entiende. De hecho ahora terminé de juzgar en un festival muy importante de Vibroamérica y había muchas cosas de tecnología muy sorprendentes, o sea, de gran nivel y de gran impacto. De participación, ¿no? De participación. Vamos a seguir con la tecnología y vamos a pasar a otro tema, que es el racismo. Las caras del racismo que a veces residen en algo cotidiano y de todos los días, ¿no? Y a veces en una sutileza. Este spot, Las caras del miedo, nos cuenta esa cuestión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Matt, on me donne l'apparence que l'on souhaite, puis on essaie de me faire entrer dans vos têtes. Alors que je ne suis pas réel. Voilà, maintenant vous savez qui je suis. Je suis la peur. Bueno, una extraordinaria vigencia de lo que está pasando en el mundo, este spot. Pareciera que uno abre los diarios y este spot está contando nuestro mundo. ¿Toni? Sí, me parece espectacular que no tomaron un solo estereotipo de discriminación, sino que cada uno tiene un mote diferente arriba. Tenés el tipo de color que parece que te viene a afanar, el judío que tiene otra cosa, la asiática que tiene que ver con el virus. Está todo y la verdad que te lo pone de manifiesto y vos decís es verdad. O sea, uno asocia ese tipo de cosas mal hecho, ¿no? Digo, pero es como que están asociados esos estereotipos a diferentes cosas de discriminación y como acá no te habla de no discriminemos a tal o al cual, sino no nos discriminemos. Te involucra, digamos, vos podés, sos uno de esos, digamos, también, ¿no? Así que... Y la producción, bueno, me parece que está muy logrado esto del cambio de caras constante. Sí, pauloso. Ahora, en temas narrativos, ¿no? Que también, Rubén, nos podés ilustrar respecto de esto. ¿Es lineal, pero es efectivo? A mí me parece que sí, que es efectivo. A mí me parece, digamos, cuando lo vi, me parecía que estaba bien en el sentido de lo que pasa tecnológicamente esta idea del cambio, ¿no? Digamos que las amenazas son múltiples. Digamos, las sociedades estabilizadas crean fantasmas y crean enemigos en cualquier cosa. Entonces, el efecto, ¿no? El procedimiento de cambiar la cara a un mismo traje, digamos, fantasma, está muy bien. Narrativamente funciona muy bien. Yo le veo un problema, de todas formas. La figura es masculina, salvo en la asiática. Y nos parecen las mujeres, cuando en realidad, en francés, la peor es un femenino. Claro. Que es el miedo. Sería la miedo. La miedo, ¿no? Digo, ahí hay algo que me parece que se pone demasiado políticamente correcto cuando lo colocan en la figura del hombre y no en una cosa donde, cuando uno entra en contacto con aquellos que son discriminados. Las mujeres ocupan un lugar muy importante en el lugar de ser discriminadas en las sociedades. Las personas refugiadas, las mujeres refugiadas son rechazadas, no les permiten hacer determinado tipo de contacto. Y el spot, en ese sentido, opera sobre un estereotipo masculino donde solamente pone a la oriental, pero casi podría haber puesto un hombre y hubiera sido exactamente igual. Porque no llega a armar una diferencia. Es un buen punto. No lo había tenido en cuenta, pero... A mí me saltó cuando escuché la peor. Ahí dije, pero... ¿Qué es que es esa? ¿No? Bueno. Bueno, pasamos a otro tema. A otro tema que, naturalmente, va a identificar a todos aquellos que viven o hayan transitado una ciudad, ¿qué hacer para llamar la atención respecto de que hay que estar alerta cuando uno está participando de la vía pública? Bueno, desde el humor, desde la picardía y la inteligencia, esta propuesta. ¡Gracias! I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Why, I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. But how did you know? Madam, as any horticulturist will tell you, one does not plant petunias until May is out. Take her away. Sorry, madam. It's just a matter of observation. The real question is how observant were you? And action. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3.34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. But I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. Well, and the humor in English and this question of the attention and this game that we are going to be from the Policial Clásico we are going to a experience that comes from France and that also asks something about the observation. Let's see that he speaks of a very strong topic. The End of the World ... ... ... ... Ok, alors... ...je vide le sac les gars... ...y a du café... Là, clairement, il y a eu un coup de poing ou un coup de tête... ...y a eu une bagarre ici, c'est sûr... ...y a constaté un impayé... ...y a donc elle arrête de payer ses factures quoi... ...t'es où ? Trois points de interrogation... ...vous avez regardé dans la pouvelle ? Y a eu une bouteille de champagne... ...Passe-soir, passe-soir... ...ça c'est chelou... ...Passe-soir, ça veut dire quoi ? ...Y a un des passe-soirs qui est barré... ...Pourquoi y a pas un truc religieux partout ? ...Pfff, elle est mystique, la Laurence... ...C'est pas une tache de sang ça ? ...On est dans une histoire sordide là... ...Alors, on pense qu'elle avait une liaison... ...C'est genre une passeuse... ...Pour moi c'est une passeuse... ...Peut-être qu'il y a une histoire de gouvernement aussi... ...ce serait un agent secret... ...Y a un truc sur la franc-maçonnerie... ...mais ça va trop loin quoi... ...ça fait tuer en fait... ...elle est morte... ...Mais pourquoi on l'a butée ? ...Est-ce qu'elle a trompé son mari ? ...Laurence n'existe pas... ...En fait elle est en train de se transformer en vampire... ...et elle essaye de ne pas craquer... ...en se mettant plein de petits maux... ...dans son appartement... Bonjour, je suis Laurence... ...Laurence Côté... ...Voilà, vous êtes dans une pièce... ...qui reconstitue à l'identique... ...un appartement que j'ai... ...habité pendant six ans... ...de 2004 à 2010... ...Vous avez eu du plaisir en jouant... ...Quand à moi j'ai beaucoup souffert... ...Dans cet appartement... ...j'ai été... ...alcoolique... ...Ah pas ce soir, putain... ...Alors, il y a beaucoup d'indices... ...par rapport à ce que j'étais... ...Ces indices, vous ne les avez pas... ...bien interprétés... ...C'est malheureusement normal... ...Car il est facile... ...de passer à côté... ...de ces indices... ...lorsqu'on n'a pas une... ...connaissance même sommaire... ...de la maladie de l'alcoolisme... ...Dos spots que plantean... ...con diferentes temáticas... ...uno con humor... ...y otro con... ...una revelación muy dolorosa... ...el tema de... ...prestar atención a lo importante... ...no... ...si encontramos un denominador común... ...a ver... ...arranquemos por el inglés... ...por este test... ...tan british... ...en el sentido del humor... ...pero tan claro... ...respecto de lo que es... ...no estar atentos... ...es muy gracioso... ...a mí me gusta mucho... ...porque... ...porque... ...todos los estereotipos... ...posibles... ...de las... ...de las series... ...el policial clásico... ...el policial clásico... ...de los razonamientos... ...a los... ...a los... ...Ferlock Holmes... ...no... ...igual me da la impresión... ...de... ...de que... ...lo que aparece al final... ...que... ...presten atención a los ciclistas... ...es un poco sorpresivo... ...o sea... ...hay algo de... ...está demasiado lejos... ...o sea... ...tengo la impresión... ...de que uno... ...se quedó tan... ...tan encantado... ...con toda esta situación... ...que cuando llega... ...lo de las ciclistas... ...no sé si produce el efecto... ...de... ...de todo el impacto... ...que produce... ...mirar... ...cómo fue... ...que se cambió todo... ...dentro del set... ...¿no? ...¿de qué se trata esto? ...igual me parece... ...que... ...que... ...tanto ese... ...bueno... ...pues vamos a hablar del otro... ...pero... ...tiene que ver con esta cuestión... ...tan interesante... ...como momento de la época... ...que es... ...no estamos dándonos cuenta... ...de lo que pasa... ...entonces... ...eso me parece que está... ...que este... ...está dentro de esa idea... ...de... ...estamos viviendo una época... ...en que no nos estamos dando cuenta... ...de lo que pasa... ...en el inglés... ...hay algo muy interesante... ...que no es un error... ...obviamente... ...que es que cuando... ...va a empezar el cambio... ...la mujer que tiene la... ...la maceta... ...la culpable... ...se ve el movimiento... ...hay un movimiento... ...hay un error... ...si se viera bien... ...hay una especie de error... ...y uno diría... ...qué raro... ...se equivocaron... ...y después va a... ...y ahí se entiende... ...va a aparecer... ...pero cuando uno lo ve... ...un par de veces... ...se puede entender... ...por ahí es una campaña... ...que funciona bien... ...que funciona bien por repetición... ...y no por primer impacto... ...tienso... ...no soy especialista en el tema... ...no hay problema... ...igual me encanta escucharte... ...porque hay cosas que... ...vos por ahí ponés foco... ...que yo no miro eso... ...así me parece interesante... ...yo desde el lado más... ...si querés... ...de mi laburo... ...de mi mirada... ...pienso que quizás... ...fue adrede de eso... ...porque de hecho... ...hoy estamos hablando... ...o está... ...él hablando... ...de qué lejos que está del otro... ...pero el otro está... ...en su cabeza... ...entonces quizás... ...esa cosa que parece lejana... ...de alguna manera te trae para... ...te trae el tema para hablarlo... ...si querés... ...el juego metafórico... ...exacto... ...acá lo que te une es el concepto de esto... ...de hacer foco en algo... ...sin ver el contexto... ...o ver lo que hay alrededor... ...y lo mismo te pasa... ...es como decir... ...lo mismo te pasa cuando vas en... ...un auto o en algún lado... ...en la ruta... ...y no ves una bici que va por acá... ...claro... ...y además hay algo que también... ...está bueno mencionar... ...que es... ...esta campaña está realizada en Londres... ...¿no?... ...y ahí hay un código... ...un código muy arraigado... ...que es como si esto estuviera hecho... ...con una pieza de tango... ...para decirlo fácil... ...es decir... ...hay algo cultural también... ...en la publicidad... ...¿no es cierto? Totalmente... ...bueno el tipo de humor... ...es espectacular... ...a veces nosotros tratamos de imitarlos... ...a veces no sale y a veces no... ...pero sí me parece fabuloso... ...porque encima es... ...acá siempre hablamos de los presupuestos... ...y las problemáticas que tenemos... ...de presupuestos para filmar y demás... ...y vos ves esto y la verdad que... ...son cuatro actores parados en un... ...no sé qué... Es inteligencia básicamente... ...inteligencia pura... ...inteligencia pura... ...siempre es lindo ver el backstage... ...pero acá te lo ponen como... ...como adelante... ...¿no? ...y ves estos cambios en vivo... ...que tienen mucho que ver con el... ...con el teatro también... ...con lo que va pasando al fondo... ...y vos de repente estás en otro escenario... ...sí, sí... ...a mí me gusta mucho el spot... ...pero creo que... ...esa división o esa lejanía... ...justamente es para que todos... ...estemos diciendo... ...pero qué tiene que ver con las bicicletas... ...que uno no ve... ...y de alguna manera lo incorpora... ...y además te queda... ...que también es importante... ...que sea memorable... ...y lo último... ...disculpame que te interrumpa... ...es... ...me parece que está bueno también... ...traer el humor a veces... ...porque a veces... ...el bajón y el bajón constante... ...uno lo empieza a... ...como evitar... ...como te pasa con los... ...yo no fumo... ...pero como te pasa con... ...con los puchos... ...la gente que fuma... ...y tiene una foto... ...un nene... ...que digamos que... ...que tiene alguna malformación... ...porque el padre es fumador... ...y el tipo sigue fumando... ...y la foto está ahí... ...y ahí algo que no termina de funcionar... ...es interesante... ...también pensar... ...nos lo decía alguna vez... ...en el programa Charo López... ...que lo que pasa con el humor... ...es que te permite bajar la guardia... ...y ahí el mensaje llega... ...que es de lo que hablamos... ...en el Festival del Bien Público... ...que es... ...cómo hacer que lleguen los mensajes... ...de las causas urgentes... ...y el alcoholismo... ...en otro spot también europeo... ...en este caso francés... ...que es muy fuerte... ...desde lo dramático... ...sobre todo ese testimonio ahí... ...de la protagonista... ...¿cómo ves el tono, Rubén? No, a ver... ...a mí me... ...me resulta interesante... ...el recorrido que va haciendo... ...esa cosa de... ...demostrar... ...de que ocupa mucho más espacio... ...las cosas delirantes... ...que dicen los supuestos... ...investigadores del caso, ¿no? Esa parte es muy interesante... ...para caer precisamente... ...ahí sí, coincido en que el impacto... ...del alcoholismo es muy fuerte... ...de todas formas... ...a mí hay algo... ...del orden de lo estético... ...que me... ...que me llama la atención... ...me meto en terrenos... ...que no son los míos... No, la idea es que se meta... ...en el terreno ajeno... ...que tiene que ver con ese... ...con poner el lacrimosa de Mozart... ...del requiem... ...me da la sensación de que le... ...subraya demasiado... ...que le... ...claro... ...que me parece que le quita cierta... ...lo sentimentaliza demasiado... ...para mi gusto... ...cuando en realidad... ...ella da un testimonio... ...muy poderoso... ...lo demás me gusta cuando... ...es el que reconoce aquella frase... ...no... ...que esto no... ...¿y qué tendría que ser, por ejemplo... ...sin una música tan fuerte? ...no, o sin música... ...o una cosa muchísimo más... ...no tan sentimentalizada... ...estructura como tres minutos... ...entonces es demasiado largo... ...para ese mismo clima... ...entonces... ...borronea... ...toda esa primera parte... ...claro... ...ahora como experimento brillante... ...no armarse en ese mismo lugar... ...eso es extraordinario... ...y empezar a pensar qué pasó ahí... ...es extraordinario... ...es lindo hasta como... ...como experimento... ...vale la pena... ...bueno... ...también vale la pena volver al humor... ...y hablar de las tareas de cuidado... ...el spot que viene a continuación... ...Alfonso... ...¿puedes poner la lavadora, por favor? ¿La lavadora? Ay, es que... ...esto de los platos no se me da... ...y si rompo algo... ...si tu plancha es mucho mejor que yo... ...claro... ...así que no tienen esa habilidad... ...acaso piensan que nosotras nacimos sabiendo... ...pues no... ...como todo en la vida... ...esto también puede aprenderse... ...bienvenidos a la escuela del hogar... ...una escuela pensada... ...para acabar con todo tipo de excusas... ...lección número 9... ...freír un huevo... ...rompan su huevo... ...adelante y sin miedo al sartén... ...centrifuga de 0 a 100 en 3.2 segundos... ...el motor tiene 250 caballos... ...6 velocidades... ...es un maquinón... ...alguna duda... ...¿por dónde se pone la ropa? ...bate el huevo... ...bate el huevo... ...la licuadora... ...se está quemando el sartén... ...atíganle a la boca... ...preparen sus cosas... ...examen sorpresa... ...bueno Armando... ...lo estoy viendo... ...dices que ella lo hace mejor que tú... ...¿no me dijiste que tú eras el capitán... ...de tu equipo de fútbol? ...que ganaron el campeonato... ...gracias a ti... ...pues demuestra lo bueno que puede ser... ...¿saben qué es lo mejor de esta escuela? ...que no hace falta venir... ...compartir las tareas del hogar... ...es algo que se practica en casa... ...porque el hogar... ...no es deber de nadie... ...sino tarea de todos... ...y a partir de lo que determinó... ...Virgin Holidays... ...en base a... ...lo que tiene que ver con... ...irse de vacaciones... ...y mostrar el amor... ...pudieron registrar... ...que solo una de cada 20 parejas gay... ...se sentía cómoda... ...mostrando el amor en público... ...mostrando gestos de amor... ...y de romance en público... ...por la mirada de los otros... ...desde el humor... ...plantearon el tema... ...y generaron esta pieza... ¡Get a room! ...y de hecho, ¿verdad? 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 All great things Good So you two are together, right? Yeah I got great straight guard Well, don't worry about it Because I think it is super cool Actually, I have this straight friend Who plays with our golf group back home He's so fun Great, it'll take an hour That'll be 20 bucks But the sign says couples rate $15 Oh, well, I mean You two, you're not Like a real couple Oh Yeah Let's take another one this way Hey, you want me to take that picture free? Oh, thank you One, two, and Alright, that's gross Wasn't expecting that There's your picture Jim, look They let anybody stay here, won't they? Icky Please don't do that here Oh We'll just be a minute Oh, sorry Call me old fashioned But that's just not right Bye Two propuestas A partir del humor La primera Sobre este tema Que se empieza a instalar fuertemente Que tiene que ver Con las tareas de cuidado ¿No? Acá somos todos varones Así que hagámonos cargo De lo que nos corresponde Eh Y Bueno El humor Una vez más Tony A ver ¿Cómo lo ves Como operación Para que llegue el mensaje? A mí hay algo Que no me gustó De este spot Que es Demasiado exagerado En un punto Mexicano Sí Que Y lo que creo que pasa Con Los hombres En este caso Que no Que no colaboran Con las tareas del hogar Es que no quieren Que no saben Entonces ahí es donde veo Que Que no me gusta tanto el spot ¿No? Es algo que Uno No es tan difícil Lavar un plato Uno tiene que aprender Es Una decisión ¿No? Agarrarlo y lavarlo Es muy difícil O planchar No por nacer Con un género Un sexo Uno sabe Lavar un plato Exactamente Digo Entonces Hay muchas cosas Para mí El que no comparte Las tareas del hogar A mí Yo igual soy fanático De las tareas del hogar Me gustan Así que las disfruto Pero digo El que no los comparte Es porque no quiere Más que porque no sabe Claro Y ahí es donde No funciona No me entra mucho Como el mensaje ¿No? Me divierten Algunas escenas Pero de nuevo Está como muy rosqueado En la exageración Y no me Y no me No me llega No la llego A disfrutar El comercial Rubén Sí A mí me Está algo coincido A mí me divertió Porque he estado Mucho en México Y de verdad El machismo En México Es como una Es muy fuerte En ese sentido En su contexto Creo que en el contexto Mexicano Esto opera Y opera en términos Que es un relato Hay un relato Y esto Como que Le puede atraer En familia Se sientan Y pueden mirar esto Como si fuera Una pequeña miniserie Digo Pensado desde México Que es algo Que no es un tema menor Quizá para nosotros No sea tan eficaz Y coincido Pero creo que hay dos puntos ¿No? Digamos Todas cosas Las mujeres En el primer momento Diciendo Bueno ¿Crees que nosotros Nacimos sabiendo? Es una unidad Y después viene otra Y creo que tiene Un problema De articulación ¿No? Yo creo que si hubiera Ido directamente A la escuela Ya Hubiera sido Más eficaz Claro Si contarlo al revés Por ahí funcionaba mejor Claro Contás toda la escuela Y después entendés Por qué Claro Como una línea de tiempo En realidad En lo que es la educación El otro de los spots Que compartíamos Da vuelta el tablero ¿No? Este Pone En evidencia La mirada Estigmatizante Sobre Mostrarse En público Cuando uno No es heterosexual Y el señalamiento ¿Está bien Dar vuelta A los roles? ¿Funciona? A ver Rubén Paso Pasa para Después digo Porque a mí Me trajo Algunos No lo terminé De digerir Ese spot Por algo Que me parecía Que la inversión Directa Da chiste Pero No sé Como que se toma Broma No sé No Eso no me preocuparía Para nada Al contrario Pero me parece Que termina Generando La misma cuota De prejuicio Que está Criticando Algo de eso Me parece Que pasa Claro Ese es el gran riesgo ¿No? Tony Si tiene esta frase No hagas lo que no te gustaría Que te hagan ¿Viste? Es un poco eso El comercial este Ponerse como En el lugar del otro Si a mí A mí la verdad Yo nunca hubiese Encarado este tema De esta manera Estoy seguro Quizá no lo hubiese hecho Mejor tampoco Digo Pero es un lugar Que está encarado Que yo No me hubiese metido Pero es un poco Poner lo que siente El otro Digamos Este Un Digamos Uno se llama O se hacía llamar Hace años Era tipo La gente normal ¿Viste? Todo el mundo decía No Él es normal ¿Viste? Como esa cosa Bueno Ahora los normales Serían Digamos Los otros Y nosotros Seríamos los raros Yo igual siento A veces me pasa Que también tiene que ver Con uno donde se mueve Y con qué gente Se relaciona Yo ya lo siento Como un poco Más de modé Como que Seguramente Sigue pasando esto Pero como que Hay ámbitos Donde ya no sentís Esa diferencia Claro Me apunta a la producción Desde el 2017 Hay algunas cosas Que a veces Pero igual Tiene una cosa Clasista Que lo vuelve Es muy interesante Lo que planteas Porque precisamente En esos sectores Son precisamente Los que supuestamente Menos aparece La discriminación El hotel Esa es una cuestión Los problemas Los problemas De discriminación Están precisamente En otros lugares En las escuelas religiosas En ciertos barrios Más carenciados Donde aparece La cuestión Sería interesante Esa misma visión Pero En otros Ámbitos sociales Bueno Nos encanta Nos encanta Debatir Y charlar Todo lo que Está pasando Con los mejores Spots del año Vamos a hacer Una pequeña pausa Y después de la pausa Hay más spots Y más charla En el Festival El Bien Público Bien Bien y seguimos En el Festival Del Bien Público Y ahora Antes de seguir El debate El spot Que se viene Tiene que ver Con las ficciones Los pensamientos Y las redes sociales Qué es lo que mostramos Qué es lo que pensamos Y cuáles son las realidades Lo vemos Y lo charlamos ¿Qué es lo que nos vemos? 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 Bueno y cuando hicimos Un programa Que les recomiendo Sobre Memoria Histórica Aquí en el Festival Del Bien Público Compartimos El spot Que viene ahora Que lo que logra Es meterse En una red social Donde aparentemente Todo es banal Y superficial Como Instagram Para contar Los tres últimos meses De vida De una niña Que murió En Auschwitz Víctima obviamente Del holocausto A partir de esto Es que se dio Un fenómeno viral Que vamos a compartir Con ustedes Ahora mismo Hola, mi nombre es Eva Dere, ¿qué es lo que nos vemos? Dere, ¿qué es lo que nos vemos? Dere, ¿qué es lo que nos vemos? Bueno, este último spot jugado Por cierto A ver Son temas muy delicados Hablar del holocausto Y contarlo a través de Instagram Al mismo tiempo Es una herramienta De gran llegada Masiva A ver Rubén ¿Lo contarías por Instagram? Sí, sí, sí A mí me parece que A esta altura del partido Al contrario Me parece que es Necesario Sí, inevitable Sí Por la llegada Claro, exactamente Y me parece que Me parece que hay un procedimiento Muy interesante Que es el anacronismo Digamos Juntar una historia De los años 40 Del siglo pasado Con una metodología Una tecnología Total Actual Me parece que es Un procedimiento Incluso un procedimiento Artístico muy poderoso Y muy eficaz Porque precisamente Se reactuariza Se entiende Estéticamente Cómo funciona Entonces Se acerca Queda totalmente Cercano Y a mí Yo soy muy estudioso Del tema Y tengo mucha relación Con esas cuestiones Por cuestiones familiares Concretamente Y lo que me pasó Viéndolo Fue Dije Wow Wow Qué interesante Te llegó Para precisamente Todas las generaciones Que no Tienen contacto Y no tienen por qué Tener contacto Con un tema Que pasó A mediados Del siglo De pasado Que es una barbaridad De tiempo 70 años De acá 80 años Demasiado tiempo En la historia Para que la gente Lo tenga presente Sin embargo Las consecuencias Del tema Del holocausto Del tema De persecuciones Etcétera Sigue vigente Y me parece Que se hace extensivo A cualquier tipo De persecución Total Sí Y además Yo pensaba Cuando lo veía Qué suerte Que el tono Haya sido El preciso Porque también Cuando tocas un tema Donde no podés Desaprovechar Esa oportunidad De comunicación También ¿No Tony? Sí Yo trabajé mucho Con este tema Con Marcha por la Vida Argentina Claro O sea que Lo tengo bastante palpable De hecho hasta El año pasado Hice bastante trabajo Con ellos Y siempre ellos Hablan de la memoria De no olvidar Y una cosa Que nos contaban Que tiene mucho Que ver con esto Es que Aquellos que vivieron Esa situación Y son sobrevivientes Son muy grandes O sea Y en pocos años No va a haber más Sobrevivientes Vivos Que te puedan contar La historia Entonces Eso era muy interesante Para decir Cómo hacemos Para mantener viva La historia Con gente Que ya no la puede contar En primera persona De hecho hay un montón De cosas que hacen ellos Sobre charlas Que hacen en departamentos De esos sobrevivientes Y algunos que la escucharon Muchas veces Que ahora repiten Un poco lo que Para que no No se muera el tema Pero Me parece una temática Increíble Contada así Porque vos decís La verdad Es que hubiera pasado Con la historia Si hubiese habido Redes sociales Y la gente Podría sacarle fotos O filmar algo Y levantarlo Y que la gente Lo mire Hubiese sido igual Seguramente no Entonces me parece Tanto no hubiera podido Ser avisado Que los seguían Ella muestra su felicidad Con su familia Con quien vive Y de repente Esto de los tanques Ahí Y como todo se desmorona Me parece que Esa unión De como decía él Del pasado Con el presente Es como muy potente Hablando de estas herramientas El spot anterior El spot de Noruega También Habla de esto Y habla desde una perspectiva Más actual A ver Vuelvo con vos Tony A ver cómo lo viste Cómo la felicidad Está mostrada De una manera Cuando no existe Detrás de la foto Sí, sí Esos recortes Esas narraciones propias Sobre la vida Y ese vacío Que hoy Lo cuenta la tecnología Pero lo ha contado La filosofía En su momento Sí A mí lo que me atrajo Es cómo el spot Me muestra La construcción De la ficción Sí Eso me parece Y cómo uno puede Ficcionalizar su vida Todo el tiempo Claro Su propio editor Uno ya desapareció Como sujeto Ya no importa Qué sujeto Esa es Sino cómo Construye una ficción Nos transformamos Todos en grandes Novelistas De nuestras vidas Gracias a Y en esas A las redes Y me parece Que es muy interesante Digo No creo que eso Sea un peligro En sí mismo Pero creo que es Una tendencia Un poco saludable ¿No? Estar ficcionalizando Tanto Claro Porque pasa Después lo que pasa La gente termina Haciéndose cosas Horribles Bueno Con la tecnología También se hacen Cosas absolutamente Maravillosas Y Get Images Que es un banco De imágenes Hizo una acción Que se transformó En un spot Y también La posibilidad De cambiarle la vida A muchas personas Que no tienen Un techo Los homeless Vamos a ver Esta campaña Que creo Es una joya La posibilidad de vivir Es un programa de la ciudad de la ciudad que se vendió a los hombres. Hemos trabajado en este proyecto desde hace más de un año. Hemos hecho que las cosas que se han desbordado, se han desbordado o discriminado, tienen un gran valor. Para este proyecto, nos preguntamos a los viajantes de la calle 50-50 para la fotografía clássica. Esto es un nuevo hombre, un hombre. A Get Images, nosotros creemos en el poder de imágenes para cambiar el cambio y cambiar las percepciones. Hemos filtrado los más solicitados en Getty Images y transformado a los hombres en esos roles que luego fueron capturados por Frank Scheman. Estas imágenes muy comerciales fueron integrados a la Getty Images Database y taggados separadamente. Todos los precios de los downloads van directamente a los hombres de 50-50. Hemos también enviado estos imágenes a diferentes agencias abiertan a las oportunidades potenciales. Debido a la comunidad Getty Images Network más fotógrafos y organizaciones serán encorajados a convertir nuestro proyecto de fotografía en un movimiento más grande. Instead of creating campaigns which invoke pity for the homeless we are challenging people's perceptions and driving a narrative of possibility and hope. We recognize the role we can play in helping shift negative stigma around the homeless. So this partnership is an opportunity for us to help drive positive change for this community. y sobre una acción muy concreta, ¿no? ¿Te conmueve, no te conmueve? ¿Funciona, no funciona? Yo la vi con distancia. A mí me... Todos esos experimentos sociales me resultan... me resultan complejos en principio. Me parece que el spot muestra una cosa interesante pero muy simplificada para mi entender porque hay algo de la realidad de esos sujetos, de esas personas, de los homeless que no está tocado. Como se ve la transformación como en esos programas norteamericanos que te dejan divino después de... Claro. Soy un escracho y después... Soy makeover. Pero después, ¿qué pasa? Hay algo de eso que no... Como que la carnadura social está... Claro, porque es un compromiso acotado en un punto. Sí. Lo miré con cierta reticencia y distancia pero de manera interesante porque me parece que está muy bien planteado, muy bien narrado, muy bien contado, ¿no? Claro, quizás es interesante hacer discernir esto, Toni. Una cosa es lo que hace a nivel comunicacional y otra lo que hace con las vidas de estas personas, ¿no? Que es lo que decía Rubén. A mí hay dos cosas interesantes que me pasaron. La primera es como cuando ellos se ven vestidos y bañados y como que les vuelve como una cosa de dignidad increíble. Eso sí me emocionó en un punto. Después, lo que tiene Getty o cualquier banco de imágenes es que las fotos se venden no solo una vez, sino cientos de veces para cientos de clientes. O sea que la cosa, si esto es totalmente real, la cosa de la donación de ese dinero es un poco constante y no es tan... Para ellos. Tal vez esa foto por un mes o dos meses no se vende a nadie, pero digo, hay una cierta periodicidad de que le ingrese dinero. Claro. Sí me parece impactante como alguien que está tirado en la calle, sucio y abajo de... Viviendo, conviviendo con la basura y demás, cuando lo pones en otro contexto, como a uno, lo que le pasa a uno con eso, ¿no? Exacto. Eso me parece. Juega con nuestro prejuicio y nuestra mirada discriminatoria. Exacto. Eso también evidencia y es interesante, ¿no? Quizás el espejo es más para nosotros que para ellos mismos, ¿no? Sí. Porque en definitiva, bueno, es cierto que los que tienen que solucionar estas cosas no son los dueños de Getty y Magis, ¿no? Obvio. Pero una sola cosa que sí me parece interesante es que vimos muchas cosas que tienen que ver con entes estatales o con cosas que tienen que ver con el gobierno y poca marca, ¿viste? Sí. Y me parece que cuando la marca, en este caso lo habrá hecho mejor o peor, pero digo, cuando la marca tiene un lado social genuino, ¿no? Sí. Porque hay muchas marcas que se suben a movidas simplemente para ser parte. Sí, sí. Yo apoyo esas cosas, ¿no? Si pueden aportar un granito de arena, si le cambia la vida a uno, ya me parece que está bien. Eso es cierto. Sí, sí. Coincido. Indudablemente. Bueno, muchas gracias a los dos por haber venido. Gracias. Un placer haber venido. Sí. Muy bien. Nosotros también. Nos vamos con mucha reflexión. Y todos se quedan pensando en casa, ¿no? Porque esto es el espíritu del programa. Y con estos dos invitados de lujo y con el repaso de los mejores spots del año, los invitamos a encontrarse nuevamente con nosotros la próxima semana. Muchas gracias por habernos acompañado. Chau, chau. Música ¡Gracias! ¡Gracias!